Fíjate que ahora nos va a costar menos que el año pasado, no te lo puedo precisar Enrique, pero nos va a costar menos porque ya tenemos muchas cosas que no teníamos. Ya es mucho, no va a ser tanto, no va a ser tanto. Fíjate que la arrolladora creo que nos va a costar 5 millones. Yuridia no sé exactamente porque no me han pasado ese dato. Hay un segmento de la población que le gusta, incluso hasta puede cantar con la banda. Hasta puede cantar con la banda.